¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy El día de hoy tenemos esto Muchos ya saben, muchos no ¿Eso qué es? Imitación de cangrejo Ahorita les leo qué es lo que contiene Pescado blanco, es ganancia Huevo Y no sé qué más tiene El chiste es que esto apenas tiene algo de pescado y ni siquiera es cangrejo Pero hay una cosa Esto aquí se puede preparar Y el sabor es bueno Si lo sabes hacer bien Porque en sí el sabor puro de esto No es el mejor Sabe como mucho harina Como dulce Lo voy a probar, esto se puede probar directamente Así como una tirita Está malo, ya lo probé Así está malo, está dulce como un sabor Raro El chiste es que esto lo vamos a hacer un ceviche Con varias tiras, el paquete es como de medio kilo Entonces voy a ver si hago El medio kilo o un poquito menos No hay problema, son 2, 4, 6, 8 Como 12 tiras en total Tiene su paquitito, su todo Primero que nada, eso tiene que ir bien, bien, bien picadito ¿Por qué? El sabor que nosotros queremos No es este Tiene un poco de sabor a pescado, eso es lo que queremos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si dejan los pedazos grandes Algo así No absorben bien el limón Y las especias que le vamos a meter Los ingredientes son Lo que vas a hacer de carne Pepino Depende cuánto, yo siempre uso de 1 a 2 Depende del tamaño Un cilantro Uso una tercera parte Tomate Igual Entonces depende la cantidad del pescado que sea Lo que vayas a hacer En este caso son 5 de limones Este si ocupa muchísimo limón Entonces lleva Si algo normal lleva 10 Este lleva 15 o 18 Entonces aquí tengo varios limones Chile serrano Entre más picado, mejor Cebolla morada Puedes usar blanca, no hay problema De especias Llevamos sal De esta salsa de soya Muy importante aquí Orégano Pimienta Y sal de ajo Sal con ajo Y el apio Viene siendo una tercera parte de la rama El grosor de aquí Tiene que ser corto Y aparte como tiene una forma medio rara La organizada aquí Entonces hay medio problema Haces esto muy, muy pequeñito El sabor tiene que mezclarse con la soya Y las especias Y limón Para que esto sepa bueno Porque el sabor ya les dije es dulce Y un poquito a pescado O algo de mar Y esto es lo que les decía La forma, las capas Entonces si lo picas igual Se puede desarmar Si lo golpeas mucho Con mucho cuidado Para sacar pedazos chicos Amigos Esto ya es como quedó Bien, bien picadito Aparte por la forma que tiene Se hizo más pequeña Eso está bien Después sigue el limón Yo tengo un exprimidor Porque estos limones Están pues duros Y como son chicos Es bastante trabajo Ya si fuera limones persas Sería diferente Aquí tengo esto Y esto es en un vaso Y ahora si el limón Fueron en total Diez limones Pues jugosos De los colima Hacemos esto Por lo de las semillas Que de todas formas Se caen abajo Miren aquí Se caen abajo Este es el jugo Como ven Si es bastante Pero Le doy una batida más Y todo se absorbe Entonces una vez esto Iniciamos con lo bueno En lo que se curta ya Vamos a picar Una cebolla Esto Es una cebolla morada Pues de mediana A grande No es muy grande Pero tampoco es mediana Entonces partimos esto Bien, bien finito Y ahorita les digo Cuando se ocupa Amigos ya está la cebolla Así No pasa nada Si se nos tira La juntamos Pero solo la de la tabla Ahora si tenemos Esto lo pasamos por acá Primero que nada Las especias Soya Es bastante Por el problema Del sabor Sal Pues un puñito Ya con la soya Que le echamos Un poquito más Y ahí está Orégano Esto Como lo se ha molido Pues es mucho menos De lo que se ve Este puño Se va a hacer casi nada El sabor Si es bastante bueno Entonces hay que cuidar No pasarse Ahí está Después pimienta Muy muy importante Si es bastante Pero no tanto Ya con eso Con mucho mucho polvo Entonces ahora Si Sal de ajo Esto Es Como lo están viendo No se alcancen a ver Que tiene granos de sal No es Igual mucho Ahí está Estas son todas las especias Todos los jugos Que lleva Y ahora esta mezcla Se bate El sabor de la cebolla Y el sabor del Surime Se llama surime Se va a mezclar Entonces si se mezcla Va a estar bueno Miren ya como va quedando Esto El color Cambia como a Oscurito Por el mismo color De la soya Y el sabor También ya va cambiando Ya está el apio El cilantro Y el chile serrano Está muy muy fino No se alcancen a ver Es fino Y entre más fino Más se mezcla Entonces nota salir Un pedazo De medio chile serrano En una tratada Igual el apio Todo bien mezclado El pepino Ya Ahora si el pepino En este caso Pues como son pepinos chicos Son dos Si fuera uno grande Uno grande O uno y medio En mediano Entonces muy fino Igual como siempre Igual como El cuchillo siempre la filo No hay problema con eso Mira Se resbala Pero Ahí está Bien Bien filoso Miren Como queda Y Ahora si Empieza los pedazos chicos Ok amigos Ahora si el pepino Bien picadito Es bastante Bastante Después de esto Ya el último paso Es el tomate En este caso Son igual Cinco De chico Mediano Muy filoso El cuchillo Como siempre Ahora si Así Igual si tú lo haces Encima de otra Está bien Pero lo más Quiero darles el ejemplo Bien Bien filoso Y bien Bien picado También Miren Ahora si picamos Lo demás Amigos Después de picar Todito Todito Ya pusimos esto aquí Y ahora mezclar Grabar aquí cerquitas Mira Mezclar todo 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 Tiene un sabor Y olor Pues Un olor bueno Limón Soy Especias Y tantito 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 De Esto Porque como les digo Muy pocas cosas Tienen naturales Entonces Ahora si Matemos esto Y al final Si quieres Echarle Clamato Kermato O alguna otra cosa Y si no Le echas salsa Katsub Salsa de tomate Incluso Balbita Pero muy poquita Solamente para el jugo Para el sabor O aligren Como va quedando Esto de aquí Como les digo A ver Si lo ven Aquí está Chile serrano Es lo que les digo Le sale un pedazo pequeño Y creo que tiene más abajo Si aquí tiene otro Le sale mucho Porque Aunque sea solo uno Aunque sean Pequeñas cosas Las que les eché Son muy picadas Entonces Todo está bien mezclado No te va a salir Un pedazote de cilantro Un pedazote de chile Un pedazote de apio No Está muy Pero que muy picado Entonces Así nos vendría saliendo Miren aquí Esto vendría saliendo Miren el jugo Si ustedes quieren Echarle Al Cambro Clamato Lo que sea Yo si se lo voy a echar Saborcito Bastante 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 Y de aquí Ya Pues tiene un sabor bueno Ya no más falta Cada quien Que le ponga la salsa De su gusto Que pique Que no pique De habanero De chiltepín De salsa roja Salsa de esto Pero ahora vamos a probar Y ahora si La tostadita Normal Si se ve medio Raro Porque normalmente Es pescado Pues se ve blanco Unos pedazos grandes Entonces esto Aquí así ya Mira un chilito serrano Como les digo Ahora si Vamos a comer Si Un poquito sabor Amar Lo demás Las especies La verdura La soya La sal El clamato Es lo que nos ayuda Que tenga un sabor bueno Hace tiempo Hice un video Creo O no Pero lo que paso Es que le pique Muy grande Ni no le eché Tanta especia Lo hice medio natural Y no vací Va así Esto está muy bueno Voy a ir aquí Tiene un pedacito Y ahora lo voy a probar Así Si Se ve limón Soya Poquito Pescado Y poquitito Todavía Dulce Pero con toda La verdura Se acompaña Está bastante bueno Ya Amigos Pues yo creo que ya Hasta aquí les dejo el video Espero les haya gustado La preparación Algo diferente Algo Un poco Extraño De hacer Por la forma Y el sabor Pero Como siempre Gracias por todo Y hasta luego